Si vale la pena el nuevo iPhone 15 Pro y te voy a decir por qué iPhone presentó los nuevos modelos iPhone 15 y estas son algunas de esas razones En primera, porque si se te cae, es mucho más resistente por esta aleación de titanio que tiene No en balde sacaron esta edición y estos colores y es mucho más ligero el equipo En segundo lugar, porque la cámara tiene un zoom óptico de 5x Algo así como un lente de 120 milímetros, una cosa como de este tamaño o algo así Tercera, porque tiene un nuevo botón que se personaliza Es un botón completamente nuevo, tú decides para qué quieres que se utilice O qué acceso directo te queda mejor Y finalmente, porque con el cable USB tipo C podrás descargar tus fotos o videos Al momento en que los estás tomando, así, con las resoluciones más altas Ahora, ¿cuándo no comprártelo? Si hace 4 meses te acabas de comprar el iPhone 14 o hace 3 meses Pues ahí sí, mejor espérate O bueno, ya cuando la cartera nomás no da Ahí sí, jamás lo compren a 30 meses y todavía con intereses, peor Ahora, esta recomendación es para el iPhone 15 Pro Max Es para arrancar que es el tope de gama ¿O ustedes qué opinan? Yo soy Wiki Chava para Posta MX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!